Estoy realizando la parte final de un tratamiento de ojera que empezamos tratándole la sien, el pómulo, la mejilla. Ella nos hizo caso el tratamiento de estructurar bien toda la zona de alrededor de la ojera antes de centrarnos específicamente en la ojera. Entonces, una vez tratada la zona de alrededor y corregida, ya voy a la zona específica de la ojera donde queda un poquito de hundimiento y a nivel muy profundo para que luego no se nos transparente el ácido hialurónico, que en esta zona de piel tan fina es fácil que ocurra, le dejamos un vial de Redensity 2 repartido entre las dos ojeras y con esto ya completamos su tratamiento para dejarle sensación de ojo descansado. Molesta un poquitín hasta que llegas ahí al final, aspiramos siempre aunque vayamos con cánula para tener más seguridad todavía y repartimos suavemente el producto. ¡Gracias! ¡Gracias!